Hoy vamos a estar hablando con spoilers del capítulo 5 de Loki, llamado Ciencia Ficción. Mi nombre es John Frances y comenzamos. Como era de esperarse tras la explosión del telar, todas las variantes de la TVA volvieron a sus líneas de tiempo y sus vidas se resetearon. El desfase temporal de Loki volvió y ahora es arrojado a diferentes líneas de tiempo en distintos tiempos. Alcatraz, 1962. Tres prisioneros se dan a la fuga, en barco. Uno de ellos es Casey y su nombre real es Frank. Frank Morris existió en la vida real, quien era prisionero de Alcatraz y luego desapareció junto con los hermanos Clarence y John. Nueva York, 2012. Vemos poco de B-15 en este capítulo. Solo se nos muestra que es doctora y quizás por eso le importa salvar mucho las vidas. Y decide dejar de poder ramas. 2022. Mobius. Montando en un jet ski, por fin. Es un padre soltero debido a que su esposo falleció y trabaja en una tienda de jet kits. Paréntesis. Cuando Loki visita su línea de tiempo, se mueve exactamente igual como el muñeco de aire que tiene atrás. Ove es un escritor de ciencia ficción que compra sus propios libros y vive en un lugar apartado de la ciudad. El lugar es exactamente igual que su laboratorio en la TVA. Ove es el único que le cree a Loki que proviene de un lugar fuera del tiempo y el espacio. Y lo ayuda al decirle que intente controlar el glitch. Además vemos como Loki le da un manual de la TVA para que logre diseñar un Tempat y así reunir a todos los amigos. Mobius es el primero en ser reclutado. Y vemos un muñeco tirado en el césped con un uniforme extremadamente similar a los minuteros de la TVA. Luego recluta a B-15 y a Casey. Con ayuda de Ove, quien construyó un Tempat en tan solo 19 meses. Vemos una versión más grande del Tempat con algunas fallas en los portales. Finalmente Loki va por Sylvie. Es la única que tiene sus recuerdos intactos y sí lo reconoce cuando lo ve. Además se nos muestra cómo su línea de tiempo poco a poco se va espaguetizando. Mientras los dos están en un bar, Loki confiesa que recuperar a sus amigos es la principal razón para salvar a la TVA. Sylvie se niega a ir con Loki, quien la llama egoísta. Mientras que Loki llega sin Sylvie, esta última se da cuenta que su línea se está terminando de espaguetizar. Mientras escuchaba música, en el sofá de la tienda de discos. Así que va donde el equipo advertir que todo se viene abajo. Pero ya es demasiado tarde. Todos empiezan a espaguetizar. Loki se ve desesperado y asustado por Sylvie, quien le dice Ya no tenemos a dónde ir, mientras es espaguetizada. Es ahí cuando Loki aprende a controlar el glitch. Y nos deja la mejor frase del capítulo. Puedo reescribir la historia. Así que va justo al momento donde Victor Timely está por correr hacia el telar. Recuerda suscribirte al canal si te gusta este video. Dale like, activa la campanita y nos vemos.